anteriormente en el vídeo número 14 hice un boquejo básico de cómo podemos hacer gráficas de funciones hoy vamos a hablar un poquito más a profundidad de ese tema ya que han habido varias preguntas relacionadas con algunos detalles que vale la pena aclarar así que quédate hasta el final y verás como lo primero que vamos a ver es cómo hacer una gráfica a partir de las coordenadas que se dan de toda la gráfica vamos a ir primero al código tengo un documento aquí de tipo artículo el paquete tics el paquete x color y el paquete pgf plot y como siempre pgf plot set y se pone la compatibilidad en este caso funciona con la versión 1.5 y casi todas vamos a usar el paquete graphics aunque creo que no lo necesitamos vamos a eliminarlo vamos a eliminar este empieza el documento y tenemos un text pictos que tiene dentro un axis esa es la característica principal de usar pgf plots poder utilizar el axis y no preocuparnos por los ejes sino que allí le podemos escribir en el vídeo 14 explique cómo poner los ejes solamente dos 6 no un cuadro aquí no me voy a enfocar en eso sino en otros detalles aquí tenemos la etiqueta del eje x es x el del eje y el valor mínimo visible será desde menos 6 invisible hasta 6 y el ancho de la gráfica va a ser de 10 centímetros y el ancho de 5 por eso vemos que tiene una figura es un rectángulo no nos está saliendo cuadrado como cuando no le ponemos esa opción entonces tengo otros aquí el asunto es que si queremos usar las coordenadas tenemos que escribir una a una las coordenadas así que yo las tengo por aquí las vamos a pegar escrito en forma a plot blue que es el color de la gráfica plot y vamos a poner aquí plot coordinates a ver parece que no se está viendo completo vamos a ver qué pasa bueno ahí sale plot coordinates llaves y el de ahí en adelante los puntos que conforman esta gráfica claro hay que escribirlas todas todos los puntos si esto podría ser un poco canta y agotador pero pues también es cierto de que si son pocos puntos es la mejor forma si después terminamos con cerrando con llave punto y coma y ya está listo para hacer gráfica como ven ahí no salió una gráfica ahora qué cosas le podemos agregar a esto voy a aprovechar este momento para explicar lo siguiente además de poner el color hay otras opciones por ejemplo podemos decir que las marcas que cada evaluación le ponga un punto el punto será el asterisco y que cuando compilé la gráfica nos va a quedar unidas con puntos ahora que otra opción adicional a esta tenemos que no sean con puntos y no con cruces ponemos el signo más y entonces nos marcaría con cruces o con x si tenemos la opción de ponemos la opción de poner aquí una equis y también funciona bien sí bueno hay otras se puede por ejemplo y poner un cuadrado a ver vamos a poner aquí en marca vamos a poner cuadrado en inglés square y vamos a ver qué pasa él hace uno unos cuadrados vacíos y quiero que salgan rellenos le pongo square por el asterisco y van a salir llenos también podemos poner triángulos usando la palabra triángulo o círculos y ponemos la letra o bueno con eso ya tenemos suficiente para hablar de las marcas pero algunas de las preguntas que me han hecho es y si yo no quiero que esas marcas salgan tan grandes es que se ven muy feas vamos a ver si es cierto voy a poner esto un poco más grande claro de pronto no nos gusta el tamaño entonces qué podemos hacer allí pues ponerle la dimensión entonces cómo se escribe eso después de indicar qué tipo de marca o marca vamos a hacer ponemos o escribimos mark size o sea el tamaño y le damos una dimensión por ejemplo podría ser 0.5 punto vamos a ver cómo se vería bueno es bastante pequeña pero ya eso lo podemos cambiar sabiendo cómo hacer bueno con esto tenemos el primer tipo de gráficas y es cuando hacemos el gráfica escribiendo una a una las coordenadas ahora hablemos de cómo hacer una gráfica a partir de un archivo es decir no solamente tenemos queremos escribir los datos sino que en otro software tal vez más la hicimos un programa y nos arrojó los resultados en un archivo entonces qué podemos hacer bueno vamos a trabajar en eso vamos a hacer otra otro tics pictus vamos a dejarlo hasta las opciones aquí y abrimos otro y después cerramos el axis y el tics pictus bueno tratemos de que no pierden espacios innecesarios dentro del tics pictus ahora dentro del axis vamos a escribir lo siguiente vamos a decir ad plot aquí en esta parte ad plot voy a decirle que lo escriba red color red suavizado bueno vamos a quitarle o dejémoslo y comparamos ponemos table y entre llaves datos 0.da es decir yo debo tener un archivo en esa misma carpeta que se llama datos 0.da obviamente puede ser cualquier nombre y no tiene que ser punto da podría ser punto txt o sea un archivo de texto entonces vamos a ver cómo queda bueno aquí dice que no se encerró bien el documento a ver aquí va aquí va ahora sí observen que la gráfica que está arriba se ven segmentos que unen los puntos mientras que la que está abajo se ve suave lo que lo hace suave no es el método que utilizamos para graficar sino la palabra es mutuo el resto es exactamente igual bueno sigamos hablando sobre estas gráficas qué más podemos hacer a ver qué otra opción tenemos para graficar vamos a ver vamos a ver hablemos un poco sobre este archivo punto vamos a buscarlo por aquí lo tengo vamos a ver aquí está tengo un archivo sin ningún formato donde la primera fila solo indica x y y y de ahí en adelante la primera columna está separada con un tabulador con un tabulador solamente un solo tab en el siguiente dato y aquí están todos no tiene nada de ciencia este archivo y que él los toma y construye con eso la gráfica volvamos entonces al archivo qué otro tipo de gráfica podemos hacer voy a copiar aquí esto y vamos a dejar únicamente la gráfica el plano cartesiano entonces vamos a ver qué otro tipo tenemos es cuando graficamos a partir de una ecuación esa es bastante interesante porque podemos escribir aquí una ecuación veamos por ejemplo este a ver aquí bueno observen que tiene el ad plot aquí son características es un color rosado dice que gruesa la gráfica un poquito y que el dominio será entre menos 6 y 6 y que va de ahí tomar 200 puntos es decir en vez de uno aportarle los puntos él mismo los calcula y la función aparece escrita entre llaves la función es 1 más x a la 4 por exponencial de menos x a la 2 sobre 2 vamos a ver cómo queda muy bien ahí tenemos nuestra gráfica en ese caso no es necesario indicarle que es suave él lo hace automáticamente bueno ahora solamente porque a veces hay ese tipo de preguntas cómo podrían usarse las raíces cuadradas o cómo se escribe raíz cuadrada ya aquí vimos cómo se escribe la exponencial es solamente escribir e xp él entiende coseno seno tangente también entiende raíz cuadrada sqrt y en caso de que no sepamos cómo se escribe recuerden que siempre podemos escribir una raíz de cualquier orden la podemos escribir como una potencia raíz cúbica es x a la 1 tercio eso se puede hacer siempre esa sería una estrategia bien pero entonces ahora hay un asunto que debemos hablar tiene que ver con las funciones trigonométricas muchas veces se permite inter usar grados y radianos pero tenemos que ser muy cuidadosos vamos a hacer un ejemplo voy a copiar todo esto que aparece aquí y lo voy a copiar de nuevo y vamos a hacer lo siguiente voy a escribir aquí como función únicamente la función coseno coseno de x y vamos a decirle que grafique vamos a decirle que grafique entre 0 entre menos 2pi aquí puedo escribir menos 2 por pi ya le entiende hasta 2 por pi 2 por pi bueno vamos a graficar a ver como se ve bueno aquí la tenemos si no se ve bien realmente no se ve bien porque esos no son los valores que deberían dar además noten como está apareciendo en el eje y aparece el 1 repetido hay que indicar siempre que hayan funciones trigonométricas cual es el sistema que se va a usar entonces debemos escribir en dentro de las opciones del eje el siguiente comando o sea aquí vamos a escribir coma y escribimos aquí trig format igual a en este caso radiares rad radiares veamos como se ve cuando lo compilamos eso ya se ve como debería ¿verdad? bueno listo ahora hablemos un poco sobre cómo sería en grados grados hexagesimales bueno sería deberíamos cambiar varias cosas aquí sería de eje acá sería no de menos 2pi sino de menos 360 hasta 360 y por supuesto ya que vamos a variar entre menos 360 y 360 debemos indicar eso aquí en el x máximo y x mínimo desde 360 hasta 360 vamos a ver cómo se ve si ven es exactamente igual solo que ahora en el dominio van a aparecer estos datos voy a poner esto un poco más grande para que todos lo vean aquí en el x nos está quedando en grados muy bien bueno viendo todo esto cuando debemos usar radiales bueno eso ya es una pregunta matemática si usted está haciendo operaciones que que hagan x por coseno de x o x sobre coseno de x o coseno de x sobre x que haya una operación del ángulo con la función trigonométrica es obligatorio que use radiales en general siempre se pueden usar radiales pero no siempre se deben usar grados hexagesimales ¿si? entonces ¿qué les parece si ahora hacemos uno donde obligatoriamente deba usarse en radiales? entonces vamos a agregar aquí otra vamos a agregar otra aquí otra otro six pictures ¿si? y aquí la gráfica que vamos a tener es la exponencial de menos x por coseno de 1 sobre x se está reemplazando no puedo reemplazar por 0 entonces entre 0.01 y 13 y como tiene coseno y tiene exponencial debe estar en radiales eso es lo que dice aquí en esta parte vamos a ver cómo se ve ok bueno aquí la vemos vamos a ponerla acá como la ven está funcionando los invito a que hagan a que practiquen estos archivos los pueden descargar de mi sitio web y allí pueden seguir practicando y modificándolo por otra función espero que les haya gustado espero que les sirva y si quieren seguir recibiendo videos relacionados con este tema los invito a que se suscriban a mi canal ms.com